¿Qué pasa con el asunto delincuentes? Me decían que queriendo sorprender a algunos puestos de ambulantes ponen el color guinda. Eso no lo vamos a permitir. El que no tenga permiso para afuera, aunque tenga en color, no importa, porque esa es una estrategia de los líderes corruptos. No vamos a criminalizar la actividad del comercio en vía pública, pero sí vamos a reordenar y a frenar el abuso al que fue sometida la delegación en los últimos 15 años. Y por eso tenemos que actuar con mucha inteligencia, con mucho cuidado, pero con mucha decisión. Esta semana les pido tengamos mayor vigilancia porque son las fiestas patrias. Extremar precauciones y estar todos atentos, listos a cualquier eventualidad que pueda suscitarse, atenderla y resolverla. Y resolverla el beneficio de los vecinos de la demarcación.